la facultad de ciencias de la educación a través de su comisión de vinculación realizó la primera casa abierta para dar a conocer el proyecto de interdisciplinario de asesoramiento pedagógico con el cual han aplicado diversas actividades en siete centros educativos de la ciudad aportando con recursos didácticos que ayuden a los docentes de estos centros a hacer sus clases más dinámicas teniendo gran aceptación la intervención de los estudiantes de Lulean y los docentes responsables de este proyecto los compañeros maestros responsables de esta comisión han organizado con los estudiantes docentes que han participado activamente en este proyecto como sabemos vinculación es uno de los componentes importantes que tenemos y que debemos desarrollarlo en conjunto con la docencia y con la investigación y en este sentido la facultad de ciencias de la educación a través de su proyecto interdisciplinario de asesoramiento pedagógico pues ha desplegado diferentes actividades en siete unidades educativas de Manta que estos proyectos de vinculación son necesarios para que nosotros los jóvenes nos integremos a la comunidad y de la misma manera podamos aportar nuestros conocimientos